...el más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, vamos a iniciar nuestro recorrido por el ámbito federal con presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto asegura que durante esta reunión que tuvo con militares que quienes acusan a las Fuerzas Armadas denigran a México. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de la paz y de la seguridad, por lo que aseguró las expresiones que las acusan de masacrar y violar los derechos humanos denigran a México. Como presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas soy el primero en condenar aquellas expresiones que han señalado y condenado a integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Quienes denigran la labor de nuestras Fuerzas Armadas denigran a México. Quienes lastiman a nuestras Fuerzas Armadas lastiman a México. El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó en pasados días a la Marina de asesinar a jóvenes durante un operativo en Nayarit en el que murió Juan Francisco Patrón, el H2, lugar teniente del cártel de los Beltrán Leiva. Durante un encuentro con militares, marinos y pilotos, el mandatario dijo que ellos son la personificación de la patria y lo que hacen todos los días es cuidar a México y velar por nuestro país. El presidente Peña Nieto agradeció la labor de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, ya que aseguró que realizan tareas por encima de su deber constitucional debido a las deficiencias de las policías. El presidente rechazó que México esté atravesando por una crisis, ya que cuando hay una crisis, no hay empleo. Dijo que a pesar de un entorno internacional complejo y difícil, México está creciendo como lo demuestran las cifras de empleo. Para el punto crítico, Diego Rivero.